Expertos en cáncer renal se han reunido en el X Simposio Científico del Grupo Español de Oncología Génitourinaria, organizado en colaboración con Bristol Myers Squibb y Alcer, para abordar los aspectos más relevantes de esta enfermedad, de la cual se detectan más de 7.300 casos en España. En España el cáncer renal varía un poquito la incidencia según sea en hombres o mujeres. En hombres es el séptimo tumor en frecuencia y en mujeres es el décimo. Los especialistas han indicado que el tabaco, la obesidad o la presión arterial alta son algunos de los factores de riesgo más comunes. Como han explicado, en este tipo de tumores el factor tiempo es un elemento clave a la hora de pronosticar y tratar la enfermedad. Más tiempo para nuestros pacientes siempre, con los nuevos tratamientos, nuevas técnicas quirúrgicas, nuevas técnicas de tratamiento con radioterapia, que esto se asocie también a un menor número de efectos secundarios y también que por supuesto haya más investigación para poder atajar mucho mejor estos problemas. Bueno, es un tumor desconocido y es un tumor que no tiene síntomas, pero que aparece de pronto y el enfermo no sabe que lo tiene. Pero esto hoy día es mejor que antes. Antigamente prácticamente nadie se hacía pruebas y hoy día por otro motivo, en una litiasis o un problema de dolores, se te puse esas ecografías y se detectan ahora más frecuentemente. Durante la reunión se ha dado por clausurada la campaña Testigos del Tiempo, una iniciativa que durante los últimos 12 meses ha servido para informar, concienciar y dar visibilidad al cáncer renal. La valoración principal de la campaña es que va a haber mucha gente que conozca qué es un cáncer de riñón y que ociones terapéuticas tiene. Y, evidentemente, falta información porque mucha gente no conoce cuál es este tipo de cáncer ni los tratamientos que hay hoy día. Los expertos han concluido que los principales retos son reducir el tiempo del diagnóstico para detectarlo en estadios precoces y prolongar el tiempo de supervivencia de los pacientes con estadios avanzados.